Al borde de las lágrimas, la primera ministra de Finlandia de 36 años de edad defendió su derecho a divertirse en su tiempo libre. Sana Marín fue cuestionada por dos videos. Este es uno de ellos, los que aparece, la hemos marcado bailando junto a un grupo de amigos, amigas, celebridades también. Todo esto es una fiesta privada. La oposición lanzó inmediatamente fuertes cuestionamientos contra ella porque en el audio de este video se escuchaba una voz que decía raya de harina, lo que pareciera ser una alusión a la cocaína. Sin embargo, Marín negó haber consumido algún estupefaciente y se sometió en forma voluntaria a un test antidrogas que dio negativo. Escuchemos sus últimas declaraciones en las que está al borde del llanto y en las que afirma que jamás, jamás ha mezclado su vida personal con la pública. Lea atentamente. Lea atentamente. Minä olen ihminen. Ja myös minä kaipaan joskus. Näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta. Se on yksityistä. Se on iloa. Ja se on elämää. ¡Gracias!